¿Qué es el presidente de la Casa Rosada? Dice, no están los elementos para describir esto como un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no han asumido el poder. Bueno, esto dice el canciller argentino, no están los elementos para describir esto como un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no han asumido el poder. ¿Qué dijo Alberto Fernández, el presidente electo de la República Argentina, respecto del canciller Fauri? Escuchémoslo, fue muy clarito. ¿Puede dar distancia de las conversaciones que tuvo con los presidentes? Son muchas, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi gratitud al presidente López Obrador, al presidente Vizcarra, al presidente Abdo que ofreció a Paraguay como lugar de asilo. La verdad es que lo agradezco a todos los que se movieron en defensa de la seguridad personal de mucha gente que está padeciendo en Bolivia. ¿Por qué le aparecieron las declaraciones de Jorge Fauri? Ya, por ahora sí. Las declaraciones de Jorge Fauri, que el gobierno no reconoce que hay un golpe de Estado. Fauri es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. Gracias a todos, gracias. Para Alberto, el canciller Fauri es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. Buenísima la definición del presidente electo de la República Argentina. Otros que estuvieron en contra de lo que dijo el canciller fueron los miembros del Servicio Exterior, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, mediante un comunicado, dijeron, seguimos con atención la situación de los funcionarios diplomáticos que están asistiendo a los argentinos en la embajada y nuestros seis consulados en Bolivia, a raíz de la violencia y el golpe de Estado que dispuso al presidente Evo Morales, ¿qué condenamos? Esto lo firma la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, o sea, los profesionales de carrera. Los profesionales del Servicio Exterior de carrera. El canciller dice, no, bueno, no habla de golpe de Estado. Los profesionales del Servicio Exterior claramente no dudan y señalan eso como un golpe de Estado. Bueno, el embajador argentino en Bolivia fue otro que se subió al coro de desatinados, de desorientados o de cómplices, como ustedes prefieran. Norberto Álvarez García se llama, dice, no hay golpe de Estado para nuestro gobierno, no hubo un golpe como tenemos acostumbrados. Seguramente hay una interrupción del orden constitucional, pero en base a la gran conmoción social, dice este personaje también, que pasará en unos días, pasará la historia, dejará de ser embajador cuando venga el relevo de autoridades. Unos canallas, canallas, cómplices del golpe del golpe.